Música Bueno amigos de Sábado al Día y seguidores de Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras, gracias por seguir en sintonía con nosotros. En esta ocasión tengo el honor de compartir con una de las personalidades del ámbito político y digamos de otros ámbitos, en lo que tiene que ver con Latinoamérica y el mundo, porque no, las influencias cuando se está a estos niveles pues trastocan los límites geográficos que quizás le corresponde a uno vivir en algún momento. Hablamos del expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo Arevalo, ¿verdad? Sí. Presidente, queremos agradecerle primero esta oportunidad de compartir este conversatorio y decir que usted está en Santiago, República Dominicana, traído por la Asociación de Comerciantes e Industriales de esta ciudad, presidida por Sandy Philpo, a quien agradecemos haber canalizado este encuentro. De verdad que es un placer inmenso. No, pero es un verdadero gusto. Para nosotros la República Dominicana es una parte integral de América Central y además de eso, junto con la República Dominicana nosotros nos hemos convertido en Centroamérica en la cuarta economía de América Latina. Guatemala y la República Dominicana son las economías más fuertes de... Yo diría al revés, República Dominicana y Guatemala son las economías más fuertes de la región, pero sumados todos los países ya somos la cuarta economía más grande de América Latina, superior incluso a la economía chilena que siempre ha sido tan prestigiosa y tan famosa por su crecimiento, pero ahora es América Central la cuarta economía de América Latina. Qué bueno, porque Guatemala y República Dominicana comparten también el gusto y la potencialidad del café, por eso quisimos hacer la entrevista bien natural tomándonos un café con el señor Vinicio Cerezo, porque quiero preguntarle de entrada, presidente, expresidente, parlamentario, integrista, ¿cuál es el adjetivo que mejor le acomoda la existencia? Mire, yo creo que los adjetivos que me pueden a mí identificar en la historia de Guatemala y de América Latina es que soy un constructor de la democracia en Guatemala y en América Central y en América Central y por supuesto un convencido total de que la única manera de salir adelante en América Central y República Dominicana es integrándonos, unificando esfuerzos, presentando en conjunto las ventajas de nuestra economía que como estaba mencionándole anteriormente cuando iniciábamos la conversación, la economía de América Central y la República Dominicana sumadas son ahora la cuarta economía de América Latina, somos una de las cuatro economías más grandes después de Brasil, Colombia y México, por ejemplo, y por lo tanto eso para nosotros representa un hito histórico que demuestra que los que hemos estado siempre a favor de la unidad y de la integración, tenemos razón para sacar adelante nuestros países. ¿Qué usted piensa del ego en el político? Porque hay quienes deciden llamar al político egocéntrico, demagogo, manipulador, patológico. Cuando usted escucha estos conceptos en torno a quien dedica su vida a la política, ¿qué le llega a la mente? Pues mire, los políticos son seres humanos iguales que cualquiera, entonces algunos pueden ser egocentristas, otros pueden ser manipuladores de la opinión pública, hay de todo en la política, pero creo que a lo largo de la historia los que hemos hecho política con principios, los que nos hemos proyectado hacia el futuro, los que hemos hablado de integración, pero hemos trabajado honestamente y con las cartas abiertas ante la población, demostramos de que la política y la democracia son cosas fundamentales y que contribuyen definitivamente al crecimiento económico de cada uno de los países porque propician y permiten la participación de todos los sectores en el desarrollo económico de cada país. Desde esa interrupción que hace Carlos Castillo Armas en Guatemala al gobierno de Jacobo Arbenz, tuvieron 30 años de inestabilidad, crisis, golpes de Estado, muerte, sangre, y usted llega y rompe con esa cadena, según nos dicen los registros históricos. ¿Usted de verdad se considera el padre de la democracia moderna en Guatemala? Mire, eso sería, si la historia me da ese calificativo, yo me sentiría muy orgulloso y bueno, quedaría la historia en un lugar privilegiado, pero yo creo que la democracia en Guatemala que se empieza en mi gobierno y que sigue en adelante 30 años después, es el resultado y el esfuerzo de muchísimos guatemaltecos que empezó en la revolución de octubre, cae con Castillo Armas, pero se recupera después de los años, en el 54, después de la muerte de Castillo Armas, se inicia una pelea por establecer la democracia y esa pelea me convierte a mí en un dirigente político muy joven en esa época, pero que logra llegar con una mayoría aplastante por el planteamiento que hacíamos a favor de la recuperación de la democracia a la presidencia de la República, me convierto en el primer presidente después de 25 años de presidente de facto en Guatemala y se inicia un periodo democrático que hasta la fecha sigue existiendo, o sea, después de mi llegada a la presidencia de la República, se consolida el proceso democrático, tenemos más de 7 elecciones libres ya en Guatemala, cosa histórica, nunca había sucedido, pero no soy yo, es el fruto de un esfuerzo colectivo y esa es una cosa muy importante. Y de hecho, ahí tengo que cuestionarlo, porque usted habló de, luego de esos acuerdos, por ejemplo, el Esquipulas I, Esquipulas II, usted en el 2004, pues lanza un nuevo capítulo de Esquipulas, esos acuerdos para solidificar, digamos, la democracia, la estabilidad, la armonía en los pueblos de Centroamérica, pero eso bien pudiera darnos un indicio de que quizás las cosas no habían marchado bien respecto a los propósitos que se tenían. O sea, usted entendió cuando sometió esa propuesta de un Esquipulas III, un tratado de Esquipulas III, que se había retrocedido en lo que se había ganado en esos años. No se había retrocedido, pero no se había avanzado suficiente. Es decir, como todos los procesos históricos, cada cierto tiempo hay que ratificarlos, ratificar los acuerdos y la convicción, incorporar a otros sectores y a otros países en ese proceso, y por lo tanto permitir que estos procesos sigan adelante. Es decir, los procesos históricos requieren un esfuerzo permanente y sostenido para que se consoliden en el tiempo, porque siempre van a haber personas o sectores que se ven afectados por la democratización, por la participación de todos y que tratan de recuperar y retornar a las viejas historias de América Latina. Bueno, y naturalmente dice un grupo de raperos cubanos, aldeanos, que para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo, ¿verdad? Siempre que no se incurre en la violación del derecho al prójimo. Por supuesto. En el caso, entonces, de todas esas intenciones que usted ha propulsado, y nos consta porque así están en los registros, ¿usted entiende que hoy, 4 de noviembre, en que estamos grabando esta entrevista del 2021, ha valido la pena todo ese esfuerzo, todo ese movimiento? Estoy completamente convencido de eso. Ha valido el esfuerzo porque ha disminuido la cantidad de muertos que peleaban por la democracia, ya la cantidad de muertos políticos es un número muy pequeño, es más bien ocasional y derivado de problemas de carácter individual y político. Segundo, se han consolidado los procesos electorales y libres. Tercero, se han fortalecido las uniones democráticas en regiones como Centroamérica, que era un ejemplo típico de la pérdida de expectativas sobre la democracia y la caída de gobiernos democráticos hasta los 70, en donde se han venido consolidando todos. Y además de eso, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas de América Central demuestra que estamos en el camino correcto. No es perfecto, pero eso le da el chance a las nuevas generaciones de seguir trabajando y fortaleciendo los procesos democráticos, que es la salida. Y claro que es perfectible, pero como decimos, hay excepciones, porque en el 86 cuando se firma ese tratado de Esquipulas 1, ¿verdad? Hay un actor muy notable que es el presidente Ortega de Nicaragua y que al parecer con el paso de los años es la impresión que nos da, ¿verdad? Y sus hechos así hablan, como que se distancia de ese comportamiento, ese compromiso que lo hizo firmar ese pacto en ese entonces. ¿Qué impresión o qué opinión tiene usted sobre comportamientos de personalidades que puse como ejemplo al presidente Ortega de Nicaragua, pero que hay otros tantos mandatarios que se desvían de los propósitos para los que son electos? Bueno, los resultados de los primeros acuerdos de Esquipulas 1 y Esquipulas 2 fueron tan fuertes y tan sólidos que el presidente Ortega aguantó estar fuera del poder tres periodos completos. Entonces, él perdió las elecciones inmediatamente después de los acuerdos de Esquipulas 1 y Esquipulas 2 y siguió en la política durante tres periodos perdiendo elecciones y se mantuvo. Y llega, vuelve a ganar las elecciones posteriormente por una decisión del pueblo nicaragüense. Pero entonces impone a su esposa como vicepresidenta. ¿Qué mensaje daría eso? Bueno, esa es una cosa muy local. Eso no es una práctica muy democrática que digamos. Bueno, pero no es el único caso en América Latina. Han habido otros casos en donde los presidentes impulsan a sus familiares o a sus esposas a participar en los eventos. Y yo creo que lo que tiene que hacerse ahora, lo que sucedió, es que en este momento podría decirse de que habrían algunas cosas que se tienen que analizar con cuidado. Probablemente en una actitud crítica a lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero de todas maneras todavía sigue existiendo la posibilidad de consolidar los avances democráticos que se lograron en los años anteriores. Los pronósticos a futuro de la democracia en América Latina, ¿cuáles son? Estoy convencido que la democracia con sus altos y bajos en América Latina se consolidó para siempre. Y que las dictaduras están muy lejos de retornar en la forma en que las conocemos históricamente. Pueden haber presidentes electos autoritarios que quieran retornar al pasado, pero difícilmente las estructuras políticas van a permitirlo. Y la democracia adquiere personalidad y fortalecimiento en las poblaciones. Lo que se ha visto en algunos casos, no solo en Nicaragua, sino que en Guatemala, o en algunos lugares donde han habido presidentes que han querido retornar al pasado y los procesos democráticos los han retornado a la necesidad democrática. Sin proponernos, este primer bloque de la entrevista se ha dedicado al tema de Centroamérica y socialidad política y a la perspectiva del expresidente, consultor, integrista Vinicio Arevalo. Pero para cerrar el bloque entonces, como es un asunto de perspectiva personal, yo le quiero preguntar, más que marcas físicas, ¿qué dejó en el político aquel 12 de julio de 1981, el atentado a la Aurora? Mire, primero me demostró que los políticos no pueden confiar que su vida estaba garantizada y asegurada para siempre, porque siempre van a haber enemigos que quieren usar los viejos métodos para suprimir esos intentos. Pero la historia está demostrando que matar a un demócrata no resuelve el problema del autoritarismo y de la democracia, sino que lo que hace es consolidar la esperanza de los nuevos demócratas para seguir adelante y eso lo ha demostrado la historia de América Latina en los últimos años. Yo creo que a mí no me asustó ni me convirtió en un autoritario. ¿No le tomó miedo a la muerte? Bueno, el miedo a la muerte siempre existe. Se vio muy cerca. El miedo a la muerte siempre existe, pero si uno está convencido de que los propósitos son los fundamentales, uno desde el principio está dispuesto a correr la vida para lograr esos propósitos. Bueno, en ese entonces usted era secretario del Partido Democracia Cristiana Guatemala. Sí. Ya luego como presidente tiene otra investidura, tiene otros poderes, otros accesos. ¿Usted confirmó definitivamente que estuvo dirigido a usted ese atentado o no? Bueno, ese y varios. Yo tuve realmente cuatro atentados en contra de mi vida antes de la presidencia de la República y cuatro intentos de golpe de Estado en la presidencia de la República para evitar que yo siguiera con el proceso. Pero como logramos convencer al sector privado, logramos convencer a la mayoría de los sectores de la población, logramos unificar a todos los políticos alrededor del proceso democrático y especialmente hicimos un trabajo de concientización y de enseñar la responsabilidad histórica que tenían los ejércitos centroamericanos ante la democracia, ese trabajo con todos los sectores fundamentales para la democracia ha hecho de que los esfuerzos que hicimos en esa época pues se consoliden permanentemente en la historia de América Central. Tenemos más de 30 años de tener elecciones democráticas y en todos los lugares y prácticamente en ninguna ocasión se ha cuestionado los resultados electorales. Y parece que le enorgullece porque ha sido reiterativo en eso. Vamos a hacer una pausa consultor y volvemos con más entonces para conocer de otros temas. No se muevan, volvemos en breve con el sábado el día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.